¡Hola, hola! Hoy vamos a preparar una receta tradicional de cuaresma y semana santa, el potaje de vigilia. Es un plato de cuchara original de España, de Castilla en la Edad Media, y son legumbres con bacalao. Y cumplen perfectamente el precepto religioso que pide no comer carne en esta época del año. Nosotros lo vamos a hacer completamente vegano, pero si os gusta con bacalao lo podéis añadir al final. Incluso podéis ponerle huevo, lo que queráis. Primero vamos a cocer las legumbres con verduras. Y después añadiremos un sofrito, que es la clave de todo guiso. Hemos lavado, pelado y cortado todas las verduras. Separamos las hojas de las pencas de las acelgas y por otro lado la zanahoria, el tomate, el pimiento, la cebolla y el puerro. Llenamos una olla a la mitad de agua y echamos las pencas y las hojas de las acelgas. Echamos a continuación las verduras cortadas, puerro, cebolla, echamos laurel, clavo, el caldo de verduras y los garbanzos. Cerramos la olla y dejamos hervir hasta que suban las dos anillas. Mientras tanto vamos a calentar en una sartén chorrito de aceite de oliva virgen extra, echamos el ajo picado y dejamos que se dore a fuego lento. Añadimos sal, comino molido, una cucharada generosa de pimentón y vigilamos para que no se queme. Esto ya va oliendo fenomenal. Hacemos un hueco en el centro y ponemos unas rebanadas de pan para que se tueste. Esto lo añadiremos después a la olla y será lo que le da cuerpo a nuestro guiso. Abrimos la olla, mmm que rico huele, y añadimos las patatas cortadas en dados. Echamos el majadito que hemos sofrito en la sartén, probamos el caldo y rectificamos de sal si fuera necesario. Y ahora volvemos a tapar y que vuelva a hervir para que se cocine la patata. Al cabo de media hora abrimos la olla, acordaros de que bajen las anillas, dejamos enfriar la olla y ya podemos comer. Es un plato calentito que sienta fenomenal en cualquier época del año. ¿Os animáis a prepararlo? Acuérdate de suscribirte, déjanos dedito para arriba si te ha gustado y nos vemos en la próxima receta.